Hoy estamos en la artienda de Navarra y venimos a conocer la casa rural Estancoenea. ¿Venís conmigo? Estas son las zonas comunes de la casa. Como podéis observar, es muy, muy amplia, es para 18 personas y todas las habitaciones son accesibles para personas con silla de ruedas. Además de una terra accesible, tenemos también una cocina en la que los amantes de la cocina como yo podemos guisar y hacer disfrutar a todos los que queremos. La casa tiene dos plantas, es completamente accesible en ambas plantas y además dispone de ayudas técnicas para préstamo, para personas también con grandes discapacidades o que necesiten otro tipo de ayudas, como son una silla de ruedas de ducha, una grúa, un poquito, todo lo que puedas necesitar en materia de accesibilidad. Esta es una de las ocho habitaciones adaptadas que tiene la casa rural. Es una casa rural completamente accesible para personas con problemas de movilidad o con discapacidad física. Este es el baño, espejo a la altura, un lavabo con acceso frontal, ducha de cuota cero, con maqueta abatible, hilo duro, a la altura de la silla, barras a ambos lados, puerta corredera y además una terraza. Para que se accede de una manera cómoda y segura, con unas vistas impresionantes. Disfrutadlas.